¿Qué es el esoterismo? Porque igual ahora ya hay más conocimiento y ya hay mucho más información que antaño y antes al esoterismo no se le tomaba en serio, o se le visualizaba como algo muy superfluo y algo que como que no pero estamos hablando que ya hay equipos para poderme ayudar y ver cómo está mi aura y que si es alcalina o que si es ácida o que si los colores, etc. Entonces ya estamos hablando no de algo nada más hablado sino que ya es demostrado y que en la actualidad también en nuestro medio que es la estética, la cosmetología, se busca mucho el bienestar y ya se, incluso se ambientan los lugares, música de relajación, cromoterapia, la salud interna para que yo refleje salud externa Es correcto Si yo estoy siempre enojada, aquí se me va a marcar el entrecejo y me arrugan, no quiero que se me vea Si yo soy una persona tranquila y relajada, mis músculos van a estar relajados y no va a haber arrugas Y aunque haya arrugas, también está demostrando por ejemplo una sonrisa, si no hay arrugas es una risa fingida Cuando es una sonrisa con arrugas quiere decir que es honesta, que también es lo que nosotros leemos el mensaje no verbal, es decir entendemos lo que es el lenguaje corporal Que eso también digo parte del esoterismo, que es esoterismo es entender un símbolo Exoterismo es entender un significado, un mesotérico es cuando lo unes Eso nos hace visionarios Y todo el mundo lo practicamos, desde niños todo el mundo lo hacemos Si yo te hablo de un color blanco, ese sería el símbolo Y tú me das un significado, una relación con respecto al blanco ¿Me explico? Ya tú das ese significado y casi todos lo manejamos Así como colores, así si yo te hablo de un árbol, tú me puedes decir un significado del árbol Lo que representa para ti Eso es esoterismo, exoterismo Si hablamos en cuanto a una imagen, luego quien se pinta el cabello de rojo por ejemplo Aquí yo de preferencia recomiendo que no se manejara ese tipo de color Por ejemplo, que yo no sea pelirroja No, si es pelirroja natural no hay problema No, pero la mayoría ahora no sabe si es pelirroja, rubia, castaña o qué Desde que existe tintes L'Oreal y Garnier Pues entonces ya no sabemos Cada quien es lo que quiere ser en el aspecto femenino Así es Mira, cada color, hablando de símbolos Cuando tú te lo colocas en el cuerpo o como con el aura Igual rojo no significa lo mismo estando en la cabeza que estando abajo Una mujer por ejemplo empresaria Casi toda la coloración de sus piernas va entre rosa y rojo O sea, son personas de potencia Y digo, eso nos damos cuenta solo cuando están en falda Cuando se lo ponen en la cabeza son guerreras Están hartas de malas relaciones generalmente con sus parejas Y además van a estar atrayendo mucho lo que es gente que quiera confrontar O que quiera solamente aventuras Entonces va a influir incluso en tu comportamiento Por supuesto Y en tu entorno Y en mi entorno Por supuesto El tipo de maquillaje que ocupes El tipo de ropa que ocupes Los colores que ocupes Me está hablando en ese momento de qué es lo que tú estás reflejando De adentro hacia afuera ¿Ok? Estábamos hablando hace ratito de... Bueno, regresando a lo que es estética ¿No es lo mismo que tú si eres lacia y te haces chinos? ¿A qué si son chinos? Y te lo alacias O sea, el lacio por lo... Bueno, el significado del lacio representa gente determinante Generalmente agresiva Si te lo pintas de rojo La gente no se te va a acercar Porque la vas a espantar Al menos emocionalmente hablando Empresarialmente te va a dar mucha fuerza Pero digo Si buscas una estabilidad emocional No te lo recomiendo ¿No? Ahí más bien sería El color natural de preferencia Yo recomiendo que se vea un color natural Y así hay que ponerle algún tipo de luz Bueno, ya les hacemos la recomendación Dependiendo de lo que se vaya trabajando en un momento Por eso hacemos estudios de numerología Podemos checarlo en el tarot Podemos... A veces la mano igual Cuando se colocan uñas Lo que hacen es hacer la mano más estética Eso genera en la personalidad Lo que es un carácter más calmado Más paciente Más bello Más de gusto del arte Y se relaciona mucho a Venus ¿No? Que ahí vamos a meter un poco de lo que es astrología Es decir que todo es uno Todo está relacionado Todo está integrado Y lo que hacemos es obviamente interpretarlo Nada más ¿Y les pusimos las uñas súper cortitas al ras? Son gente que son algo ansiosa, desesperada Pueden explicar una vez, dos veces Pero a la tercera ya explotaron Y sobre todo porque enseñaron con el ejemplo Las otras, ¿no? Digo, por ejemplo Hay cuatro tipos de mano Fuego, agua, aire y tierra Dependiendo el tamaño de tu... Bueno, más bien el tipo de palma Si es cuadrada o rectangular Si los dedos son largos o cortos Ahí nos habla de cada uno de los elementos Y ya desde ahí te vamos interpretando Ah, muy bien Todo lo que se ve en la mano Claro, los labios Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en este medio Quienes hacemos faciales prohibido Uña larga Tiene que ser al ras Ah, sí, claro Y no puedes darte lujo de uña postiza Exacto Ni pintada Sí, ¿no? Y además esto es bueno Porque de hecho cuando se te hace la lunita Y bueno, el hecho de que la tengas así Las personas que hacen faciales Son gente sanadora Y de hecho si puedes ver Las yemas son con una gota En las puntas O sea, son tentones Hay que tentonas Sí Y de hecho transmites Y es por eso que digo No es que tu trabajo no te lo permita Es que con base a lo que tú estás haciendo Tu energía está alineada A dar ese servicio Por eso